¿Le ha dado duro que Gustavo Bolívar, digamos, haya llegado a decir que no va a debates en los que usted esté? Pues la verdad me parece irónico que una persona que quiera asumir el liderazgo de Bogotá se sienta agredido cuando yo le dije que por favor parara a la primera línea en sus actuaciones violentas en contra del CAI de la Gaitana o del Tintal cuando realmente él fue el que financió la primera línea yo creo que es más temor de él a debatir los temas de fondo de la ciudad y es una forma de esconderse frente a las responsabilidades que tienen asumir y también de no debatir porque en democracia alguien que quiera ser alcalde pues tiene que debatir de fondo los temas, no rehuirle a los temas de la ciudad y mucho menos de ser valientes y va a tener que enfrentar a los delincuentes capturarlos y judicializarlos, cómo no va a tener la valentía de enfrentar un debate democrático Si él para ir a un debate le dijera a usted, mire, firmemos un acuerdo de no agresión ¿Usted lo firmaría? Yo le dije, se lo mencioné, primero yo no lo agredí a él personalmente nunca le hice particularmente, ellos llevan una cantidad de tiempo diciéndome que yo dije máquinas de guerra que afecte a los jóvenes, de hecho de todo me han dicho pero yo le dije a él, oiga usted financió la primera línea y se sintió yo nunca había agredido con una cosa diferente de argumentos democráticos frente a las políticas del gobierno Petro y las políticas se debaten, la democracia es para tener puntos de controversia para que los ciudadanos puedan ilustrarse y tomar decisiones con base en los argumentos en torno a las políticas y yo lo que he debatido eso son las políticas a él personalmente nunca lo agredí, agredí la política de apoyar la primera línea o que le paguen a los delincuentes por no matar ese es el debate democrático pero de hecho yo le propuse, le dije a él, bueno, si usted no quiere que le hablemos de la primera línea hagamos un debate usted y yo sobre Bogotá sobre los conocimientos y propuestas de Bogotá y lo hacemos y no le menciono la primera línea sin agresiones, como él dijo nunca me respondió